Hola, campeones, bienvenido siempre a tu curso de ventas, y cada vez vamos avanzando más en este curso y se está poniendo cada vez más emocionante. Y hoy vamos a ver un tema que es cómo calificar prospectos por medio de conversaciones, ¿Sí? De repente nosotros tenemos algún evento social o nos invitan a algún lugar donde hay prospectos, donde nosotros sabemos que podemos captar prospectos. Entonces, eh, allí vamos a aquí vamos a presentar varios tips con los cuales tú puedes calificar esos prospectos en medio de las conversaciones. Y para eso tenemos este pequeño diagrama. Lo primero que uno tiene que tener en cuenta, y como lo dijimos en videos anteriores, es utilizar la estrategia de ansiedad relajada, ¿Qué es eso de ansiedad relajada? Es decir, no parecer muy ansioso por vender. Eh, porque hay personas que están demasiado, se ven demasiado ansiosas por estar vendiendo y se nota. Tú no tienes que ser así, tú tienes que estar tranquilo, aparentar estar tranquilo, algo normal, aunque por dentro sabemos que lo que queremos hacer es vender, ¿Sí? Esos tips número uno. Tip número dos, generar una conexión, ¿Sí? Generar una conexión, es decir, para que el cliente no sienta que tú le estás vendiendo, porque acordémonos que a todos nos gusta comprar, pero a nadie le gusta que le vendan, ¿Sí? Necesitamos generar una conexión, es decir, caerle bien a ese prospecto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente tocando tres temas que todo el mundo tiene, y todo el mundo tiene esta, eh, todo el mundo tiene algo que ver con eso. Por ejemplo, son familias, hobbies, y ocupación. Todo el mundo tiene familia, todo el mundo tiene hobby, y todo el mundo tiene ocupación, ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Etcétera. Ahora bien, de repente tú estás hablando y decís, la familia, ok, tocas el punto de la familia, eh, ¿Y qué tal la familia? ¿Cómo está? Y ahí comienzas a, a, a indagar qué, qué hay en la familia, si alguien de la familia practica algún deporte, si la esposa tiene algún hobby, eh, etcétera, ¿Verdad? En, en relación a los hobbies, pues es mucho más fácil, ¿A qué equipo de fútbol le va? Eh, si le gusta tal deporte, qué piensa de las olimpiadas, qué piensa de esto y lo otro, ¿Verdad? Eh, película, si ya vio la última película que salió en el cine, etcétera, y ocupación, pues todo el mundo tiene ocupación, todo el mundo hace algo, especialmente un prospecto, ¿Verdad? Eh, qué es lo que hace, qué es lo que me gusta, etcétera, ¿Verdad? Ahora bien, una vez entrando en el tema y generando esa conexión, esa confianza, nosotros vamos a ocupar frases como las que están aquí, y dice, esto me recuerda a qué? Y empiezas a sondear, ¿Sí? Empiezas a sondear, haciendo preguntas, como eh, lo que vimos en unas lecciones anteriores de cómo calificar el prospecto de alta calidad, que es a través de estas cuatro puntos que vemos aquí, necesidad y problema, tiempo, presupuesto, y autoridad. Ahí va sondeando, por ejemplo, qué tipo de 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 necesidad y problema puede tener, es decir, ahí vamos calificando al prospecto, si estamos hablando con la persona ideal, es la persona correcta, sino pues, pues hiciste un amigo, ¿Verdad? Entonces, eh, ahí vamos nosotros calificando a nuestro prospecto, otra, otra, otra podría ser, ¿Qué piensas de X cosa relacionado a tu producto o servicio relacionado a tu industria? ¿Qué pasaría así? ¿O te gustaría tal cosa? Y ahí nosotros vamos encaminando la conversación a sondear al prospecto, que si realmente tiene la autoridad para tomar la decisión, eh, si tiene el presupuesto para hacerlo, qué problema o necesidad le podemos nosotros, eh, suplir con nuestro producto y servicio, eh, y básicamente, pues, lo último que era el en cuanto tiempo podría pagarlo, ¿Verdad? Pero eso ya es cuestión ya meramente de ventas, pero por lo menos aquí ya tenemos cómo calificar mi prospecto, si realmente primer punto es necesidad o problema, tiene la necesidad o problema que nosotros necesitamos para que podamos resolvérselos, yo no. Uno, dos, dos, tiene la autoridad como para poder comprar ese producto o servicio, tres, tienen el presupuesto, por lo menos esas tres aspectos que pudiéramos nosotros averiguar en la conversación, ya podemos nosotros tener un parámetro, ¿Sí? Un parámetro para saber si o no es un buen prospecto. ¿Ok? Así que campeones, siempre un tips más para trabajar en su, eh, profesión llamada ventas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!